¡Suscríbete! Oye, la gente que está en casa también puede participar El chat está ahorita en vivo para que le hagan preguntas a Carlos Para que nos expresen sus opiniones Es www.mega.tv Entran a Implicados en Programación Y pueden hacer, decir y deshacer La otra manera de participar es siguiéndonos en Twitter Twitter.com, diagonal Los Implicados Y también pueden dejarnos sus mensajes En nuestra página de Facebook, diagonal Los Implicados Facilísimo señores, ser interactivos Por aquí te mandan de hecho en Facebook Que no opinan, que no opinan Que no opinan tampoco, que se queden callados Saludos de Venezuela para ti a través de Facebook Carlos Vive, ¿irías a La Habana A la Plaza de la Revolución a cantar con Juanes Junto a Silvio Rodríguez, Los Bambangas, Pauli Pérez? ¿Sí o no? No, ¿por qué? Porque para mí pienso que es un proyecto muy personal de Juanes Yo creo que Juanes no necesita compañía Para un proyecto Yo creo que Juanes me invitó a mí Cuando hubo aquel famoso Digamos, aquella situación un poco difícil Que me llamó para ir a la frontera Que fuimos a la frontera De Venezuela y cantamos aquella vez Y cuando me volvió a invitar Íbamos a hacer algo en Ecuador Después yo lo he visto un poco ya Como en otros proyectos Más políticos ¿No? Con Hillary Con... ¿Y eso te ha espantado un poquito? Bueno, no, no, no es que me espante Sino que simplemente yo creo que Eso es un proyecto muy personal de él Yo creo que es un proyecto muy personal de él Y... Y déjame decirte algo Soy muy amigo de Juanes Y lo quiero mucho Y me parece que No tiene nada de malo Para mí Que él vaya a cantar A La Habana Porque es su proyecto personal Yo creo que Él... Yo lo veo Es decir Yo lo veo en la búsqueda En el manejo de lo político Yo creo que Que él... Él está en eso Le gusta eso Y... Lo veo con relaciones ¿No? Yo me imagino que Eso de La Habana Tiene que ver con eso que le gusta Y con eso que él busca Y es una cosa Para mí es un proyecto muy personal de él ¿No? Y lo apoyo Y lo apoyo porque es su decisión Hay buena intención de Juanes Sin duda Yo creo que todos Creemos eso Definitivamente Yo tengo mis dudas Yo tengo mis dudas Cuando su gira está patrocinada Por un ron cubano Que obviamente es patrocinada Por el gobierno de Cuba Pero ese es otro tema ¿Tú crees que se puede cantar Por la paz Cuando no existen los derechos humanos En un país? Cuando no se respetan los derechos humanos Sí Yo creo que Yo creo que la música No tiene que ver con la política Es decir Yo no voy a cantar a Cuba Porque para mí no ha sido ni costumbre Ni tengo una relación Ni nunca me han llamado a Ni me han invitado Para cantar en Cuba Y yo conozco al cubano de allá Porque conozco al cubano de acá ¿No? Pero yo creo que eso es un proyecto de él Muy personal Y yo me he encontrado Ahora que he venido Me he encontrado a gente Que me ha dicho Vas a acompañar a Juanes No lo abandones No vayas a ir Un poco de cosas Y tú en el medio Sí, como en el medio Uno de eso Y realmente Yo respeto Como la decisión De la gente Esos cosas Solo que No me gusta ver Que pasen cosas Con él Que vayan Contra su carrera O que haya gente Que de pronto Lo vea como Como que Como una intención De una posición política Que desfavorezca A un grupo O otro No me gusta eso Pero al mismo tiempo Puedo entender Porque he vivido Durante muchos años En Miami El dolor del cubano Y acá Lo he compartido Lo he vivido Porque mis hijos Se han criado acá Yo he vivido aquí Muchos años Y yo puedo comprender Comprender eso Como puedo comprender La intención Porque yo no creo Que Juanes vaya A La Habana A apoyar Uno O otro Bando de la revolución Bando de la revolución Pero si iría Al concierto Que anunció En la frontera Entre Estados Unidos Y México Entre Sihuahua y El Paso A mí me encantaría Mira A mí cuando me invitaron A los conciertos De la frontera De alguna manera Le encontré mucho sentido Por la situación De países hombres Donde yo voy a cantar Pero perdóname Carlos Donde siempre me han llevado A cantar Donde siempre me han invitado A cantar Y yo te puedo decir A mí jamás me han invitado A cantar a Cuba No he recibido Cuando yo sea alcalde De Marianado Yo te voy a invitar El alcalde de Marianado Era más bajito que yo O sea que te regresas Oye bueno Es que yo nunca me fui Yo nunca me he ido Aquí está Y te digo una cosa A mí me preguntan ¿Tú quieres ir a Cuba? ¿Quién no quisiera ir a Cuba? Hombre claro Oigan rápido Yo soy costeño De ahí viene todo Yo soy costeño La gente está libre papá Yo soy costeño Y a mí me gusta No vamos a Los Ángeles Yo te digo algo Este No me no Ya voy a viajarse Con ganas Nos vas a decir al rato Nos vamos a ir a la ciudad De Los Ángeles Porque le vamos a dar Un giro al programa Y nos vamos a enlazar Nada más y nada menos Con una morenaza de oro Mi paisana Silvia del Valle Es mejor conocida Como la bronca de la raza Allá en Los Ángeles ¿Qué pasó paisana? Poncho Camilo ¿Cómo estás muchachos? Ahí tienes a Y voy a decir a Juárez Ahí tiene a Carlos Vives Para tu pregunta Carlos Vives ¿Cómo estás Popecito? Chiquito Cholo Precioso ¿Cómo estamos? Es que no te oye Te está diciendo Dice que ¿Cómo estás? Bien, bien, bien Ya Oye pues yo tengo una pregunta Tiene una pregunta para ti Sí, yo pues yo sé todo Lo de la raza mexicana Y todo el rollo Pero estoy bien perdida Con los morenazos de Colombia Y quiero saber Los morenazos de Colombia De cuál calza Mi querido Carlos Vives ¿De cuál calza? ¿De cuál es el dato? Que le gustan los morenos Que de cuál calza Cuarenta y dos y medio Este sí que me lo puso difícil Que alguien me traduzca ¿Pero por qué? Porque es muy grande Es muy chiquito Ocho y medio Pulgadas Centímetros Eso es nueve y medio Diez Diez, diez Es un diez ¿Del diez? Es de más o menos Por Dios Yo calzo un siete Entonces estamos Es un diez Carlos ¿Qué calza el siete? Es un diez Que lo saquen inmediatamente Oye, me pregunto ¿Cómo era que se medía? ¿Cómo? Es un diez ¿Cuál es mi talla? Diez medio ¿Pero qué? Tu manager ¿Tu manager sabe cuánto? Por Dios Por Dios Oye, pero es que esto A veces Por Dios ¿Cómo tu manager Vas a ver la talla ¿Estás sudando? ¿Qué te pasó? Y de cintura Maquillaje por favor Que Carlos Vives Se lo derrita aquí No, perdóname Pero Jaime Jaime tenía razón ¿Qué manager? Pasa, pasa ¿Cuánto va a decir Maquillaje Maquillaje Dice el manager Que de cintura es 32 Sabe demasiado Tu manager Silvia Cintura 32 ¿Qué pasó? Cintura 32 No, papacito La cintura me vale gorro El calzado Es lo que importa Pero oye Acuérdate que no es Dez y medio Diez y medio Pero esa teoría Sí es cierta Es como se mueve el muñeco Oye, esa teoría Sí es cierta Oye, tengo otra pregunta Para Carlitos Vives Rápido Quiero decirle Bueno, yo sé que tienes Su cabellera larga Entonces quisiera saber Si toda la cabellera De todo su cuerpo Está larga Bueno, tú nada más Tienes obsesión Con los tamaños Como Lampiño, más bien Como Lampiño Lampiño Sí Pero esta ninja Qué obsesiva es Hay que preguntar Si está subastando La virginidad Oye, pero tú sabes una cosa Yo soy virgen Hasta el matrimonio Aunque mucha gente No lo crea No, yo sé Y con esa cara Y con esas preguntas Claro que sé Que por ahí van los tiros Corazón Un beso grande Muchas gracias Silvia, un beso Un beso grande Y que te escuchen en la raza Cuando vayamos para Miami Digo, cuando vayamos para Los Ángeles No vamos a un corte, Carlos Lo pusimos a sudar, eh Pero cómo es que tu manager Sabe tu autoestalla Y todos tus zapatos Por Dios Ni mi mujer sabe De eso que yo uso Que yo calzo En este trabajo todo Vamos a una pausa Y regresamos, señores Estos son los implicados Carlos Vives